¿Te imaginas tu ordenador lleno de virus? Para esto te puede ayudar este divertido juego, TriViral, en el que puedes conocer y aprender cosas sobre las 5 amenazas más importantes de Internet haciendo un divertido juego semejante al TriViral. Primero seleccionas un número de jugadores, ya que puedes jugar tú solo con otras personas, seleccionas una de las fichas y podrías aquí cambiar tu nombre. Dando a continuar, empezarías la partida. Una partida que va a versar sobre estos 5 temas, virus, troyanos y gusanos, spyware, ciberbullying y grooming. El juego te dan una estructura de un TriVial. Aquí tienes el dado, en el centro está tu ficha y tienes que conseguir los 5 quesitos y luego llegar al centro y responder a una pregunta final. Para poner el dado en movimiento, pincha sobre él y sale un número y te indica las casillas hacia las que puedes caminar. Pincha sobre ella y te formula una pregunta. Una vez respondida, sigues avanzando, así hasta caer en los 5 quesitos y conseguir responder a todas las preguntas. Una vez que me sale un número para caer en un quesito, me sitúo sobre él y tengo que responder de forma correcta la pregunta. Al acertar, me va a explicar en este caso que son los virus, ya que he caído en la casilla de los virus. De esta manera, puedo ir aprendiendo sobre los diferentes peligros de Internet de esta forma tan entretenida. Incluso podría competir con otras personas si hubiese utilizado el modo de varios jugadores. Esta actividad la encontramos en el portal de educación. En Educacill te diriges a él. Posteriormente, pinchas en zona de secundaria y una vez en la zona de secundaria, tienes que pinchar en el apartado Otros temas. Y aquí tendrás este TriViral Navegación Segura. Una vez que se carga la pantalla, no tienes más que pinchar aquí en TriViral para hacer el juego o puedes consultar antes esta selección de referencias.